¿Cómo están? Bienvenidos. Uno de los temas del día, hay varios, uno de los temas del día es la selección. Indudablemente, si hay una buena noticia, y hablando de Mandela, digamos, Messi fue el Mandela que unió a los argentinos y aquel equipo que generó eso que parecía imposible y que es el campeonato del mundo. Ese momento puede ser recreado, esa atmósfera de hermandad y de felicidad colectiva, como, insisto, hace mucho no se veía, puede tener lugar el jueves que viene, cuando juegue Argentina en esta demostración con el sparring, que es Panamá. Panamá es el sparring que incluso juega con suplentes. Lo importante es ver a la selección ahí. Pero este es el furor. El furor es que hubo un millón de anotados en la fila virtual, en la página, y en dos horas se acabaron las entradas. Hasta ahí vos decís, qué hermoso furor, qué lindo la movilización que va a ir a esperar a Messi, el equipo, verán el tema de la seguridad. Lo raro es que de las 80.000 localidades ya anunciaron que solo 40.000, en teoría, iban a estar disponibles, porque el resto, la otra mitad, iban a estar así, comprometidas para familiares de los jugadores, para gente del entorno. Es decir, solo la mitad del monumental iba a estar para quienes hicieran la cola virtual. Y acá viene el primer problema. Gente de primera mano y de confianza de uno y de muchos de los que estamos acá, y seguramente vos conocés casos de la misma naturaleza, que se anotaron y que por ahí en la fila virtual de la página estaban 15.000, estaban 20.000, no entraron. Pero cómo si estoy 15.000, no entro. Entonces, ¿es fiable este sistema, el mecanismo de anotarse en una cola y en una página, con un nuevo sistema y una nueva empresa? Es de creer, bueno, hay muchísima gente enojada con eso. Y lo segundo, a modo de pregunta. Ustedes saben que la página que está vendiendo y distribuyendo, en realidad está haciendo su gran debut, de las ligas mayores, y es una empresa nueva. Es una empresa nueva que además es propiedad de empresarios, sobre todo de un empresario teatral y de aerolíneas, muy próximo a Sergio Tomás Massa. Y además de la esposa de este empresario, que además tiene una banca en la legislatura bonaerense, en el Frente Renovador. ¿Qué es eso? ¿Conflicto de intereses, influencia? ¿Cómo podemos llamar a eso? Quiero recordarles, antes que piensen mal, que esto no es el Estado contratando a una página de distribución, digamos, no es el Estado contrata a una diputada del Frente de Todos, que también en definitiva forma parte del Estado, porque la AFA, que sí es la que contrata, es una asociación civil que no tiene absolutamente nada que ver con el Estado argentino. Es más, la FIFA tiene soberanía y leyes propias. Tanto es así que, si vos sos memorioso, hace algunos años Daniel Vila quiso presidir la AFA, estaba en ese momento vivo Grondona, hizo un amparo judicial, alguna maniobra judicial, para poder meterse, acusaba a la elección de fraudulenta. Grondona levantó el meñique, ni siquiera el dedo anular donde tenía el todo pasa el anillo, levantó el meñique, se comunicó con la FIFA y la FIFA simplemente dijo, si siguen con las acciones judiciales, vamos a desafiliar a la selección argentina de la FIFA. Es decir, soberanía y leyes propias. Casi la AFA, les diría, es como una embajada de otro país llamado FIFA. Ahí nada que objetar, lo que sí es curioso es cómo alguien tan cercano al poder debuta en las ligas mayores vendiendo estas entradas. Acompáñenme de eso, en un ratito nos vamos a ocupar.